Hola hola mis amigos, el día de hoy voy a cumplir la promesa del vídeo anterior Ese vídeo tenía una justificación y es que yo les voy a mostrar ahora mismo Cómo ver los estados de whatsapp de sus amigos sin que ellos se enteren de que ustedes los vieron No te pierdas el vídeo de principio a fin para que sepas cómo realizarlo Como siempre tengo que darles a ustedes un poquito de conocimiento O la base del conocimiento de lo que se va a hacer Los estados de whatsapp se mantienen en una carpeta oculta Así que la carpeta oculta la tenemos que hacer visible Eso tienen que realizarlo de acuerdo a lo que mostré en el vídeo anterior Por lo demás todo es fácil pero hay ocasiones en las cuales no se muestran estos estados Sean fotos, vídeos o cualquier otra cosa que han compartido nuestros amigos allí En esa área específica de whatsapp Para ello también hay un pequeño truco así que vamos a hacer este vídeo en dos partes Una la tradicional o convencional es decir Cómo ver los estados de estos amigos sin que ellos se enteren sin ningún problema Y también cómo ver cuando no asoman es decir cuando se presenta el problema Tal vez no me entiendan pero vean el vídeo de principio a fin Para que sepan un poquito mejor a lo que me refiero Y como dijo el granjero vamos al grano ¿Qué es lo que voy a realizar? Bueno en realidad ya estuve adelantando un poco Esto es netamente lúdico y explicativo para ustedes Traten de seguir los consejos tal y como se los voy a mencionar En este tablet tengo una cuenta de usuario de whatsapp Y en este teléfono tengo otra cuenta de whatsapp Entonces lo que yo hice en primera instancia es crear un estado Bueno dos estados en whatsapp en este tablet Lo vamos a ver en este momento Y exactamente aquí dice mi estado Vamos a tocar a ver cuántas personas lo han visto Y dice que dos personas han visto el mensaje Vamos a ver si estoy incluido en ellas En el icono de ojito veo y lo he visto Igual imagino que es el otro icono de ojito y lo he visto Aquí la intención es hacer que no se vean los estados Porque si no no tendría razón el truco Hay pros y contras Es decir puede ser que les guste puede ser que no les guste el método Pero siempre es bueno intentar nuevas alternativas sin instalar absolutamente nada En este mismo momento voy a crear otro estado diferente Que no he visto todavía para ver cómo funciona Me voy al área respectiva y voy a escribir simplemente un texto Un texto cualquiera Porque no tengo fotos en este tablet porque es nuevo Digo y sigo viendo Seguramente nadie no va a entender a qué se refiere Voy a tomar una foto de lo que acabo de ver en youtube Algo que como siempre he dicho No debería de existir en youtube Pero sin embargo el morbo es lo que abunda ahí Lo mando, acabo de mandar ya tengo algunos estados Como pueden darse cuenta acá Dice visto por cero Y ahora el último estado que voy a hacer es grabar prácticamente un video El video que voy a grabar es mostrando aquí mi teclado Y creo que está ahí suficiente Y también le voy a mandar Ahí está todo grabado y le envío Esto va a tardar un poquito de tiempo en subir Pero valga justamente esta situación Para mencionarles a ustedes algo Miren está enviando lo cual quiere decir que está subiéndose a los servidores Para después llegar a nuestro teléfono móvil Y ahí descargarse por nosotros Entonces aquí el truco para ampliar es bastante fácil Ya aquí en este tablet yo no necesito hacer absolutamente nada más Bueno después simplemente para verificar si alguien lo vio o no lo vio Todo lo demás ya tengo que hacerlo acá en el teléfono móvil Voy a tratar de poner ambas imágenes Simplemente para que ustedes vean que si se ve o no se ve algo allí Veo Whatsapp Estoy en los estados de Whatsapp Y allí está justamente Rodrigo Movistar Que viene a ser el tablet que está atrás No estoy viendo los estados Simplemente puedo notar por esas rayitas que están allí De color verde Entonces ahí viene el truco Vamos a ver que estamos conectados a internet Si estamos conectados a internet A pesar que para el truco no lo necesito Incluso puedo yo desconectarme en este momento Para ver que pasa Podría ponerme en modo avión Voy a buscar un explorador de archivos El que sea de mi agrado Y aquí ustedes tienen que buscar el lugar en donde se encuentra su cuenta de Whatsapp Que en mi caso particular es un teléfono dual sim Entonces estoy con el Whatsapp con el segundo sim Y está aquí en dual messenger Miren allá todavía sigue 0000 Voy a bajar un poquito ahí Voy a dual messenger Digo android Media Whatsapp Whatsapp Media Y estados Ustedes pueden ver aquí que hay algunos estados Bueno creo que son algunos nuevos por ahí No lo reconozco Este dice que ha sido a las 2 y 20 Este es una pantalla negra Este es un video que ya lo vi anteriormente Pero no es mío Si le toco para verle Se mostrará solamente una pantalla negra Este es mío Yo lo hice ya hace rato Si toco este Viene a ser la foto Miren es la foto que tomé En el estado Que puse ya Estoy viendo la fotografía Sin embargo acá No aparece nada Si no me equivoco La fotografía es Visto por es este segundo Pueden ver allí Es la misma foto Solo que en pequeño Bueno se pasó al estado siguiente Ahí está la foto Miren es la misma Ok Vamos a retroceder Y sin embargo Dice que no ha sido visto todavía Este como son letras o textos No sé cómo se puede ver En realidad creo que Cuando son letras o textos No aparecen aquí En el almacenamiento interno Y como podrán darse cuenta He visto un estado Una fotografía del estado Del whatsapp Sin haber utilizado herramientas de terceros Y también sin haber visto O sea para que la otra persona No vea que lo vi Perdón la redundancia Lo vamos a verificar de nuevo Miren dice visto por 000 Ahora bien El que me falta a mi ver Es el último El que viene a ser un video Que grabé recién nomás Ese no aparece aquí ¿Por qué no aparece? Porque es video ¿Y qué tiene que ver eso? Ya se los voy a explicar inmediatamente Ahora voy a cerrar todas las aplicaciones Voy a repetir el procedimiento Con el explorador de archivos A irme a esa ubicación Incluso No es necesario a veces eso Porque miren aquí Ya aparece el estado descargado El que es la fotografía De todos modos Voy a repetir el procedimiento Para ver si ya Lo puedo visualizar o no Whatsapp 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 Media Y status Miren no aparece el video Aparece únicamente Hasta la fotografía Esto podría ser excepcional Para algunas personas Pero en realidad Tiene una simple Y sencilla explicación Que te lo voy a explicar A continuación El truco funciona perfectamente bien Para las fotografías Que están puestas en los estados Porque cuando tú inicias A tu Whatsapp Que en este caso Va a ser este Tal y como lo estoy haciendo En este momento El estado El estado que está Hecho con una fotografía Se encuentra aquí Y no es necesario Que yo lo vea Como es solamente una fotografía Y pesa poco Se descarga automáticamente Al teléfono móvil Y por tanto Nosotros lo podemos ver En el almacenamiento interno Lo mismo No puede ocurrir con el video El video que está acá arriba Porque el video pesa más Y necesita más tiempo de descarga De eso te puedes dar cuenta Si por ejemplo En este instante Yo me pongo en modo avión Trato de ver el video Para que la otra persona No sepa que lo vi Es decir en modo avión Y va a empezar a querer descargarse Pero no se descarga todo Entonces ahí es donde viene Teóricamente otro truco Que un youtuber dice Que le funciona perfectamente bien En que consiste En la doble verificación Bueno en primer lugar Vamos a colocarnos bien Aquí está en modo avión Voy a quitar el modo avión Ya no lo necesito Me voy a Whatsapp Miren acá Sigue todavía en 0 0, 0, 0, 0 Y eso que quité el modo avión Me voy a los ajustes De Whatsapp Luego a privacidad Y aquí quitemos La confirmación de lectura Perdón creo que dije Doble verificación Hace un instante No es la confirmación De lectura Quitemos la confirmación De lectura Allá no dice nada Como quité la doble verificación En este momento Vamos a cerrar todas las ventanas Para que se elimine Algo de la caché Nuevamente abro el Whatsapp Y aquí le doy un toque Para ver todos los estados Miren estoy viendo los estados Y acá sigue en 0 Vamos a ver ahora el video Ahí está el video Y seguirá viéndose el video Y acá sigue De que no ha visto Absolutamente nadie El estado Lo cual es conveniente Una vez que se acabe De descargar el video Porque ya lo estoy viendo El video tiene que descargarse A nuestro almacenamiento interno Para que lo podamos ver No es que trabaja directamente En streaming No Sino que trabaja de forma local En nuestro dispositivo móvil Esto como ya terminó de verse Quiere decir que yo el video Ya lo voy a tener Acá en el almacenamiento interno Entonces me voy a ir hacia allá Siguiendo el mismo procedimiento De hace un instante Es decir Voy a Android Voy a Media Espero que estén viendo Todos los menús Whatsapp Whatsapp Media Y está Y miren Ahí está el video Este video Para que no desaparezca Yo lo que puedo hacer Es tocarlo Y lo voy a copiar A un lugar diferente De mi almacenamiento interno Y lo voy a copiar aquí Y se copia Es este justamente Ahora si Yo puedo verlo tranquilamente De forma local Sin que Whatsapp Sin que la persona Que lo puso en Whatsapp Se entere de que lo estoy viendo Y además de eso Puedo seguirlo viendo Las veces que yo quiera Si bien es cierto Que no podemos Nosotros eliminar ese estado Pero si se puede eliminar Ese estado Es una contradicción Ser o no ser Ahí está la cuestión ¿Cómo lo vamos a realizar? Siguiendo el mismo procedimiento De hace un instante Miren Voy a cerrar absolutamente Todo de nuevo Para eliminar de la cachalgo Mientras tanto Quiero que presten atención Que ahí siguen 0, 0, 0, 0, 0 Todos esos estados Voy a irme Al lugar en donde está Y ha descargado ese estado Digo Android Media Whatsapp Whatsapp Media Status El estado que yo Vi y guardé En otro lugar Es el primero El de aquí Así que le doy un toque largo Y le voy a decir Eliminar Y mover a papelera ¿Sí? También podría ser con el otro El segundo Mover a papelera Entonces yo En mi dispositivo móvil He borrado Los estados De la otra persona Aquí el truco Debería funcionar Perfectamente bien Activando nuevamente El selector De confirmación de lectura Y viendo ese estado A ver si es que Funciona o no funciona Porque teóricamente No está Me voy en este momento A Whatsapp Luego me voy a ir A ajustes Privacidad Y voy a tocar Confirmación de lectura Y cierro Como podrán darse cuenta He colocado nuevamente La confirmación de lectura Y miren Acá sigue Cero, 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 cero ¿Por qué? Porque yo borré Los estados De mi teléfono móvil Como ya lo tengo Alojado en otro lugar Completamente diferente No hay ningún problema Yo ya no necesito Revisarlo de nuevo Ahora bien Podré verlo otra vez Allí Miren Lo sentimos Este archivo multimedia No existe en tu almacenamiento Sí Bueno en parte puedo decir Que es una buena noticia Porque sigo manteniendo allí Cero vistos Bueno no tanto por el cero Sino que mi nombre No aparece en esa lista Pero lo más importante De todo es que Al parecer Estos mensajes No se quedan guardados De forma permanente En los servidores de Facebook Es una buena noticia Tanto para nosotros Como para ellos Para nosotros Porque ellos no van a poder utilizar Me refiero a Facebook No van a poder utilizar Esos videos, fotos Lo que quiera que sea Para sus intereses También es bueno para ellos Porque simplemente No están agotando El almacenamiento De sus servidores Que son discos duros A la final Sino que están ocupando Los nuestros Nuestro almacenamiento interno Es un video Que quería mostrárselos Hace un buen tiempo atrás Bien amigos Eso es todo Espero que les haya interesado Este video Que lo he hecho Con mucha mucha dedicación Y que espero Que ustedes me ayuden Y me apoyen A sacarlo adelante Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!